Esta canción es dedicada para toda aquella persona El neto que cree en el amor J1 Red Max Ok, so listen Hola bebé, si soy yo El de la TV, en la radio El que te besó y le gustó Y ahora somos unos, aunque aparente dos Llegó tu nombre tatuado en el corazón Al lado de un te ama y un pico al mío Dizuje tu carita donde la haga yo Como tú, no hay luz, puede que, pero no Llegó tu nombre tatuado en el corazón Al lado de un te ama y un pico al mío Dizuje tu carita donde la haga yo Como tú, no hay luz, puede que, pero no Tú me robaste el corazón con tu carita de bebé Recuerdo la primera vez que yo te besé Es que contigo conocí el amor Estoy enamorado de ti Ayer hablé con cupido, me dijo que yo era loco contigo Que pasaría mi vida junto a ti Que yo daría todo para hacerte feliz Que yo vivo por ti, yo muero por ti Ayer hablé con cupido, me dijo que yo era loco contigo Que pasaría mi vida junto a ti, que yo daría todo para hacerte feliz Que yo vivo por ti, que yo muero por ti Yo siento cositas cuando te veo Y en el fondo donde lo creo Yo solo sé que contigo soy feliz Construyo una casita para que vivas en mí Llegó tu nombre tapado en el corazón Al lado de un te amo y juntito al mío Dizuje tu carita donde la haga yo Como tú, no hay luz, puede que, pero no Llegó tu nombre tapado en el corazón Al lado de un te amo y juntito al mío Dizuje tu carita donde la haga yo Como tú, no hay luz, puede que, pero no Ya no queda arroz en el jardín pa' regalarte Si algún día yo muero, quiero que tú lo hagas parte Pero cuando te toque, que sea al ladito mío Pa' yo abrazarte cuando sientas frío Yo quiero que de viejito vivamos bien juntos Pa' yo abrazarte en la mañana, darte un beso Yo soy buena en matemática, quise ser mejor Pero al mencionar tu nombre se me va la división Escucha lo que te voy a decir El mundo está lleno de personas que siempre van a querer llevarte la contraria Pero si nadie te lleva la contraria, entonces hay un problema Nadie te toma en cuenta El neto Mami, yo soy J1 Y es más sobresaliente la música Junto al neto We meto Mami, tú sabes que aquí te queremos full Y también loco contigo El papá en la mezcla Papá en los controles Ok Nowhere MF Studio